Me la ve pasando por allá Yo empecé por estudio Empecé por Emilia Yo estaba de parte de ella Y se la hizo Dice así Oh, 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 oh Purchase your eyes Dice yo Con lo que apenta Si casi amos tu y yo Amor Purchase your eyes Dice yo Amor 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 Quiero volver a empezar Contigo, mi amor Dame una solución Solo quiero volver a venir No me sé pensar No, no me sé No, no me dejes No, no me dejes Solo Pensar en ti No, no me dejes De pensar, mami No sé qué le pasa Me gusta pa' llorar, mami No sé qué le pasa, mami No me dejes No me dejes Purchase your tracks today Yo, yo Este es Bayron Haciendo los directinos Cesar DJ Dice John Edward La conocido como Emerson Purchase your tracks today Yo Un saludo para el hombre Pukki La conocido como Celso Purchase your tracks today Volví Volví a empezar De una voz lo que hacíamos tú y yo No puedo dejar de pensar Cuando lo teníamos Yo quiero volver de nuevo De nuevo Empezar Mi amor Amor Mi amor Yo Estoy Estoy En el río De Sipi No puedo irme Nadie